Hola en esta conferencia, vamos a crear la sección de pasivos del balance general y las conferencias anteriores, hemos echado un vistazo a los activos en términos de primero a los activos corrientes, y luego a la propiedad, planta y equipo para darnos los activos totales en ese momento, luego ahora vamos a pasar a los pasivos. Y eso será parte de la segunda parte del balance general, lo que significa que luego se sumará a los pasivos totales y el patrimonio del propietario. Vamos a tomar esta información, por supuesto, del balance de prueba ajustado, el balance de prueba ajustado en el formato de débitos y créditos, ahora lo formateamos en el formato de la ecuación contable. Sigue siendo el sistema de contabilidad de doble entrada solo en dos formatos diferentes, simplemente reorganizando los rompecabezas para que diferentes lectores puedan entender los estados financieros, aunque no entiendan los débitos y créditos. Luego nos centraremos en los pasivos, las cuentas naranjas aquí, comenzaremos con la subcategoría de pasivos, es decir, pasivos corrientes, esos serán pasivos que vencerán dentro del periodo de un año. Así que tenemos que pagar algo o hacer algún trabajo dentro del periodo de tiempo de ese año. Eso es lo que lo hace actual. Usan el tiempo es básicamente un número arbitrario, si la idea de ello es que queremos saber qué se debe en breve, para que sepamos que tenemos los activos, con suerte los activos actuales que serán lo suficientemente líquidos como para pagar esos pasivos corrientes. Esa es la idea de dividir los pasivos entre pasivos a corto plazo, pasivos corrientes y pasivos a largo plazo, aquellos que vencerán después del periodo de un año. Observe que tenemos dos puntos aquí que representan qué es la subcategoría, y luego vamos a extraer nuestros números. Así que tenemos el actual, tenemos las cuentas por pagar, solo estamos sacando ese número. Tenga en cuenta que el crédito está representado en nuestro balance de prueba en términos de paréntesis. Pero cuando colocamos eso en nuestros estados financieros, sin paréntesis, no estamos teniendo débitos y créditos, lo estamos poniendo en la columna interna y no porque sea un débito o crédito, sino porque simplemente vamos a enumerarlo por ahí. Así que estamos convirtiendo de débitos y créditos a un formato más y menos. Y, entonces, solo estamos sumando los pasivos y poniéndolos en más y menos, y vamos a retirar los salarios pagaderos. Lo mismo, este número, solo estamos retirando eso, y luego los ingresos no ganados. Estamos tirando de esa nota de que estamos sangrando estos, y luego pondremos el total en el lado derecho. Así que vamos a decir que el 12150 más el 2500 más el 8250 nos da ese 22900. Tenga en cuenta que tenemos pasivos totales aquí, en lugar de tener pasivos corrientes totales. ¿Por qué es eso? Porque no tenemos ningún pasivo a largo plazo. Entonces, en lugar de tener pasivos corrientes totales, y luego decir que no tenemos pasivos a largo plazo, solo vamos a decir, oye, esta va a ser la subcategoría de pasivos corrientes. Y luego eso incluye todos los pasivos, incluidos los actuales y no corrientes. Si tuviéramos pasivos a largo plazo, tendríamos una subcategoría de pasivos corrientes totales, y luego estaríamos eliminando los pasivos a largo plazo y tendríamos una subcategoría para ellos. Por lo que puede ser un poco confuso cuando no tenemos ningún pasivo a largo plazo, así que tenlo en cuenta. Si volvemos a insertar eso en el balance, ahora tenemos la sección de pasivos, hemos creado los activos corrientes, la propiedad, la planta y el equipo, tenemos los activos totales, luego tenemos los pasivos, ahora pasaremos a la sección de capital del propietario. La sección de capital del propietario, y eso nos dará el pasivo total y el patrimonio que termina el balance general y luego profundizaremos en más detalles sobre este número en la cuenta de capital.